Hola amigos de Multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión una hermosa pieza de la línea de Star Wars Black Series. Estas piezas a escala de 6 pulgadas basado en la serie del Mandalorian y tenemos nada más y nada menos que a Dingerin aquí para esta pieza que es una hermosura. Es la línea Holocum que ha sacado Hasbro. Esta pieza fue exclusiva de la tienda de Hasbro Pulse y solamente dejaba ordenar tres piezas. Entonces afortunadamente alcancé para poder traer esta belleza. Vamos a sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle. Ya tenemos la figura fuera de la caja con toda su armadura montada. Vemos ya ahí el jet montado en la parte de atrás de la espalda. Lamentablemente no queda muy bien con la capa acomodado por lo cual se ve como si tuviera una tipo jorada o algo por el estilo. Trae también el blaster en el bolsillo derecho ahí en la fundita y trae también este que viene siendo como una tipo escopeta que está muy espectacular. Vemos el detalle de esta pieza. Es un color azul translúcido que le da un toque muy espectacular. Es exactamente la misma pieza de las versiones, miles de versiones que ya nos ha traído el señor Hasbro para esta pieza del Mandalorian. Saben que ya ha sido un reciclado excesivo de esta pieza, pero pues aún así la seguimos comprando. Vemos que se ve ahí prácticamente todo lo que es el armamento, los joystick por dentro. Veamos cómo se conforma esta pieza. Está totalmente articulada, pero pues realmente no es como que la vayamos a poner en diferentes poses. La pieza incluye esta basecita, la cual simula como el proyector tal cual que utilizan ahí en las películas de Star Wars. Trae este pequeño holograma que trae una leyenda en color rojo. La pieza ocupa tres pilas triple A para poder funcionar y tiene este pequeño botoncito ahí en la parte de enfrente. Tiene dos pequeños clips para que puedas poner el monito en la parte de arriba y ya le pegue lo que es la luz a esta pieza. Solamente presionas el botoncito y tal cual se va a empezar a iluminar la pieza. Tiene unas luces blancas y tiene una luz en color azul al centro, lo cual hace ese efecto como si fuera un tipo trueno para que se vea tal cual el efecto de holograma en la figura. Aquí podemos ver realmente cómo se ven los LEDs en la parte de adentro de esta basecita. De esta manera podemos montar al Mandalorian ahí en la basecita para que sea más genial. Y wow, es una verdadera hermosura el efecto que toma esta pieza al prender esta lucecita. Vemos que ese pequeño parpadeo hace que sí parezca como si fuera tal cual un holograma. Aquí pusimos el jetpack en la parte de abajo y también se ve muy espectacular la pieza. He quedado totalmente enamorado de esta versión de Holocum de la línea de Hasbro. Ya con la luz apagada se ve aún más increíble. Lamentablemente no alcanza a cubrir totalmente el tamaño de la pieza. A lo mejor si fuera con uno de 3.75 se vería aún más espectacular porque alcanzaría a dar la luz hasta la parte de arriba. De esta manera no alcanza a cubrir la cabeza del Mandaloriano. Alcanza solamente hasta el cuello y la cabeza pues lamentablemente no se ve iluminada. Pero realmente es una pieza muy increíble sobre todo porque es una pieza prácticamente a escala 1 de 1. Es un artefacto que puedes utilizar para tus aventuras. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta hermosa pieza de la línea de Hasbro. Es una verdadera chulada. Ya también está el señor Han Solo, Axe el mandaloriano y también la señorita Bo-Katan. Deja por acá en los comentarios cuál de las piezas te gusta más. Yo en lo personal decidí adquirir solamente al Mandaloriano para esta colección. Es una verdadera chulada. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.